¡Hey que transarrifados! Sean todos bienvenidos a un vídeo más de LOXAN Producción Musical. El día de hoy vamos a estar probando un micrófono Shotgun o conocido también como BOOM. Vamos a estar haciendo pruebas de sonido, de distancia, de alcance, así que acompáñenme. Bueno que ya tenemos seteado lo que viene siendo del eje del estudio. Estamos utilizando una placa de sonido Euphoria UM2 de Beringer. Estamos utilizando el cable XLR y acá tenemos el micrófono. El micrófono pues no tiene marca. No tiene marca, solamente dice para qué funciones tiene. Tiene esta función como para largo alcance y un cardioide normal. En las especificaciones comenta que lo ideal es no más de 30 centímetros de distancia, en distancias cortas y en distancias largas a 3 metros. Así que vamos a hacer pruebas. Ok, aquí en el FL Studio pues como pueden ver no tiene ningún efecto. Está totalmente limpio. Así vamos a grabar el sonido para escuchar la prueba. Bueno, aquí estamos a una distancia de 3 metros. Aquí a una distancia de 3 metros. Estamos hablando de un volumen normal. Vemos que pues capta lo que viene siendo el reverb del cuarto. Es las frecuencias altas son las que se sienten más, ruiditos, ropa, texturas. Ahí estamos utilizando el modo cardioide. Vamos a cambiarlo. Me voy a ir acercando. Aquí estoy a 2 metros. Aquí estoy a 2 metros. Aquí estoy a 1 metro. Ok. Y aquí estoy a 30 centímetros. Que es la distancia mínima que nos piden o que nos recomienda más bien. Ahora vamos a cambiar el modo que vemos que está aquí en cardioide. Vamos a ponerlo en donde dice tele. Ok. A ver qué tanto cambia, ¿no? Aquí en los 30 centímetros vemos que... Se siente más o menos igual. Si hay un pequeño cambio de agudos. Vamos a... 1 metro. Bueno, bueno, bueno. Aquí estamos a 1 metro. Ok. Volvamos a los 2 metros. 2 metros. 2 metros. Bueno, sí. Siento que... Como más plano, ¿no? Como... Como que perdió un poco de profundidad. Como que los agudos resaltan más. Y acá estamos ya en los 3 metros. Entonces, definitivamente, yo no lo elegiría como opción para grabar diálogos. Tal vez para grabar ambiente. Porque sí se siente muy plano, muy brilloso. Siento que las frecuencias altas están a tope. Ok. Ok. Vamos a regresar. Ok. Vamos a cambiar a cardioide. Estamos en cardioide. ¿Sienten? ¿Sí sienten ese cambio? Mira. Sí. Sí. Como que... Sí. Como que amplía el panorama de las frecuencias agudas. Eso es lo que yo siento. Bueno, bueno, sí. Aquí estamos a un metro. Un metro es una buena distancia para tomar diálogos. Sí. 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 Dos metros. Un poco arriesgado. Ya tendrían que... Que hablar un poco más fuerte, ¿no? Pero incluso hablando normal. Incluso... Susurrando. Un poco. Hey. Chica linda. Hey. Sí. Pero obviamente, pues, eso sería en un ambiente controlado, ¿no? Donde hay más ruido que ruido de ambiente y todo eso, obviamente que no. Lo ideal sería máximo un metro. Y lo correctísimo sería a 50, 40 centímetros. Para poder tener una buena toma de voz. Bueno, rifados. Pues ahí está el video de este micrófono Shotgun. Está en Amazon en aproximadamente 505 pesos, algo así. Y... Pues está bien. No es lo más profesional que existe. Pero, pues, por el precio. Siento yo que... Se hace bien en el trabajo. Ok. Lo recomendable. Lo repito. Es... No más de un metro. Y lo más cerca sería... De 30 a 50 centímetros. Para obtener buenas tomas de voz. Sale... Para ya en casos de ambiente y todo eso. Pues sí, la distancia... Pues no importa tanto, ¿verdad? Sale... ¿Sale? Espero que les haya gustado. Que les haya servido. No olvides comentar. Compartir. Darle like. Y suscribirte. Sale... Grifatela siempre. Nos vemos en el próximo video. Bye.